¿Qué es la artes visuales regionales y locales? Vamos a conversar hoy día con un artista visual que es de la región, que es local y gran artista visual. Él es Lorenzo Estuardo, artista egresado y titulado de la Universidad de Chile de Artes Plásticas, de Artes Visuales, con una larga trayectoria en la región, con búsquedas, con certezas, con una pintura social que nos va a convocar, con historias que hay detrás de sus cuadros, sus paletas, sus colores y con momentos que nos quisiéramos registrar esta vez para una posteridad y para tener este encuentro muy a la mano y muy cercano a Lorenzo. Lorenzo, qué gusto tenerte acá. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, Ferrada. Quiero hacerte una primera pregunta, fíjate, que tiene que ver con dónde estamos, con el lugar ahora sentados, que es una sala de exposiciones, que es una sala que está vacía, que está distanciada. No está la gente, no están las obras, no están los artistas. ¿Qué te pasa a ti, Lorenzo, con esto? Mira, hay varias sensaciones que se producen en primer lugar. El hecho del Diego Rivera, Casa del Arte de Diego Rivera. Me remonta a muchos años atrás, cuando se generó esto, cuando se gestó esta idea de crear un centro cultural que nos reúna a todos. Y posteriormente, que a través de este mismo lugar donde estamos posiblemente ahora, también hemos podido mostrar nuestro trabajo a la comunidad. Eso es muy importante. Algo nuestro, algo que nació acá y algo que va a perdurar seguramente por muchos años más. Que estoy muy agradecido por la invitación de acá, del centro cultural. Vamos a hacer que esto es como una navegación, vamos a navegar por tu historia. Ah, ya. Entonces, es como, vamos en un barco verdaderamente... Voy a usar para atrás el casete. Verdaderamente vacío. Qué buena es toda esa idea del vacío. En realidad hay un vacío, pero lleno de... ¿Qué te pasa si internamente, porque los que provenimos de la pintura sabemos que no podemos estar sin las obras o sin la materialidad? Pero ahora estamos en un lugar que está vacío. Está vacío, pero con contenidos muy ricos. De lo que ha pasado acá y lo que va a seguir pasando. Eso está como invisible, pero está. Está allí, está... Está como latente. Toda esa fuerza de la gente que de una u otra forma tuvo una creación artística, ya sea en la plástica o en otras actividades que pueden estar reflejadas en el teatro, en la danza, en la música, en las artes escénicas, qué sé yo. Entonces, todo esto soporta todo eso. Ahí está la base. Yo creo que eso es lo importante. Y de esa base que tú dices, Lorenzo, ¿cuál es el rol que tú históricamente has visto desde que esto se gesta como un espacio de las artes y la cultura? ¿Cómo lo ves tú en su potencia, en su desarrollo, este espacio? Mire, yo creo que estos resultados son los frutos de iniciativas que se gestaron, como te digo yo, en la década del 60, 50. Ya había inquietudes por formalizar un espacio como esto. No era tan perfecto quizás, pero había un camino, allá vamos, tenemos que ir en esa dirección. Y quizás la caleta de Ángel Mó también fue uno de los semilleros a la cual llegaron muchos artistas de afuera, me refiero al campo de la plástica, ¿no? A pintar allí se crearon esas conversaciones, esas temáticas, esas ansias de poder contar en esta ciudad, que fue una etapa que no se volverá a repetir en primer lugar. Y queda allí como, de aquí partimos, aquí comenzó todo. Es como el inicio de ese caminar, de ese ir por una senda hacia otras épocas, hacia otros años. ¿Te recuerdas los artistas que estaban en ese momento, que deambulaban por la caleta, que iban a la casa, que estaban con su trabajo? ¿Te recuerdas? En ese tiempo, ahí, bueno, yo no era muy asiduo a concurrir a Ángel Mó, pero las veces que fui, me tocó conocer a todos los pintores de allí. De alguna forma compartí con ellos también. Y entre los más destacados estaban figurando, indudablemente, Pacheco Altamirano, que fue uno de los pintores que inició ahí una... Inició un movimiento, si se quiere. También se ha hablado mucho de escuela de Ángel Mó. Pero yo no diría tanto como escuela porque, más que nada, fue un... Un movimiento que se creó allí en torno al lugar, en torno a la caleta, en la cual todos, de una u otra forma, fueron pintando, fueron haciendo lo propio de ellos. Dentro del tema figurativo, naturalmente. Así que, como te digo, eso es una especie de comienzo ya que nos deparaba lo que ahora estamos hoy día palpando, tocando, y quedará por mucho tiempo acá, me imagino. Bueno, los artistas plásticos tienen referentes y tienen como, entre comillas, sus maestros, sus lugares de visión, como, ¿cómo explicártelo? Como que ganas de ser este pintor, o me gusta su tela, me gusta la forma en que tiene, me gusta el estilo. En tu caso, en esa época, ¿tenías algún referente importante, o alguno de estos artistas que eran mayores que tú, me imagino? Claro, eran un poco mayores. ¿Jugaron esto como que eran referentes, como que se transformaron en referentes? ¿Tienes alguno, ponte tú, que tú te acuerdes de manera más particular? Mira, te digo sinceramente que no lo considero tanto así, porque yo venía de otra, como te dijera, de otro inicio, de otra formación, que nos fue justamente, me hubiera gustado mucho estar ahí, haber nacido en la caleta de Ángel Mó también con el movimiento de los otros pintores. Pero en el caso mío fue un poquito aparte, porque yo partí de un, tuve la suerte de entrar a una academia y la formación es distinta. En la Universidad de Chile, ¿a ese tiempo te estás acordando? ¿En esa academia, a ese momento como académico? Claro. Entonces, de todas maneras, lo que me impresionó, me impactó mucho, era el hecho de pintar al aire libre de los que concurrían ahí a la caleta. Es un espectáculo. Y eso, indudablemente, también te va creando una especie de hábito, diría. No, claro, un hábito, una especie de uniforme que tú te vas poniendo y dices, yo también estoy acá, yo también puedo ir por este camino. Esa es la parte positiva. Mire, qué bonito, porque quizás esos fueron los referentes más importantes. Quizás las personas que bajaban de los botes a vender sus cosas. ¿Te acuerdas cómo era esa dinámica en la caleta? Tú llegabas, te ponías al frente, estaba el mar, llegaban los botes. ¿Cómo era eso? ¿Recuerdas? Llegaban los botes y vendían todos sus productos que traían, marisco, empezaban a desconchar los erizos, se los comían ahí mismo, ese aroma, ese olor, una cosa que... Que se vive nomás. Eso yo hoy día no ocurre, lamentablemente, se perdió. Pero quedó en la memoria. Y quedó en muchas obras de los pintores que acudían a eso. Y que le sirvió de temática. Muy importante. El caso de Manoli, por ejemplo, que vivía ahí al ladito. Al ladito de la caleta. Él estuvo viviendo después, muchos años ahí. Y el resto de los colegas que llegaban de otros, incluso Santiago, había muchos que también se empaparon de eso. Y qué potente eso, Lorenzo, porque en realidad uno no lo piensa de esa manera habitualmente. Generalmente uno puede hablar de referentes artísticos, no sé, en mi caso Duchamp, por ejemplo, o la escuela francesa, su revista. Pero qué distinto es mirar referentes o modelos que tengan que ver con la humildad más propia de lo humano. Que tiene que ver con las manos del trabajo, con la tierra. Yo creo que ese es uno de los fundamentos como de tu pintura. Yo creo que es como lo que yo conozco. Es una temática recurrente. La mano trabajadora, la mujer, que es muy poderosa, digamos, esforzada, como pilar. Es recurrente esa temática en tu obra, ¿no? De luego. Y eso te queda grabado. Esa es una cosa que es permanente, el sentimiento. Y eso te la transforma más adelante, quizás en motivo para tu propio trabajo que tú elaboras. Entonces, es una cosa fuerte y único. Es una cosa única. Y tu retina, tus ojos eran la cámara fotográfica para poder registrar esos gestos. Claro. Y después llegabas a tu taller y vos quejabas ese rostro, esas manos. En el caso mío, yo te digo, más de dos veces yo no pinté directamente en Ángel Mó. Porque después estaba la Casa de Bote también, que fue una construcción que fue típica allí, que estuvo en su tiempo. Y ahí había un espacio que le otorgaban a los pintores para hacer algún trabajo o una exposición. Ahí alguna vez después. Pero posteriormente a eso quedó nuevamente la tierra, el mar, el agua, los botes y las lentes. Una cosa muy bonita. Y tú hablaste como de espacios de exposición, los artistas que estaban, los de la Caleta, Ángel Mó. Bueno, después la Asociación de Artistas Plásticos, más o menos décadas finales del 50. ¿Dónde exponían? ¿Cuáles eran los circuitos de exposición de esos pintores? O tú mismo, digamos, en la década del 60, ¿dónde estaba el circuito antes del Diego Rivera? ¿Dónde se podía circular? Antes del Diego Rivera, bueno, había un espacio muy especial. Por ejemplo, estaba el Hotel Vicente Pérez Rosales, que abría sus espacios para exposiciones. Pero eran contados con los dedos en la mano, los que tenían acceso allí. No todos podían acceder. Después estaba la misma municipalidad, el Salón de Honor de la Municipalidad, también era un espacio de exposición múltiple ahí, muy bonito. Era lo más tradicional. Y otras salas no había. En ese sentido, Puerto Montt siempre careció de esa estructura, infraestructura. ¿Y la recepción del público de esa época con la obra que estaba expuesta? ¿Cómo sientes tú que Puerto Monttino acogía el arte que estaban haciendo en ese minuto, casi como movimiento plástico? Claro. Mira, sí, porque se producía una especie de movimiento plástico. Ya, pero la gente que concurría a esos eventos era siempre muy conocida. Eran sectores de aquí, de la ciudad, gente... Alemanes. Sí, 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 sí. Que gustaban de la pintura, especialmente en el caso de la pintura. Y ellos mantenían una especie de, ¿cómo te dijera, una evaluación de la gente que también pasaba a exponer sus trabajos. Después estaba la prensa, que aquí siempre ha sido el diario Yanquiwe, a través de eso también se formulaban, se mandaban comentarios, un buen comentario, una buena crónica. Eso era un respaldo enorme para el artista que exponían en determinado momento. Y la idea era exponer y vender también. Claro. Y tenía salida en los cuadros, es decir, la gente consumía arte. Fíjate que incluso, bueno, había sectores, por ejemplo, que ya tenían como una predilección por un tipo de trabajo o por un pintor, se hablaba así. Entonces ellos seguían a esa persona y a la vez le adquirían su trabajo. Entonces era una gran cosa. Pero difundir una exposición, una exposición determinada de pintura y presentarla al público acá en Puerto Montaña era complicado. No todos tenían acceso a una sala de exposición. Claro. Así que había ahí un colador bien finito, digamos, y los que lograban pasar para allá eran pocos. Y los que estaban en los márgenes, ¿qué hacían entonces? Esa es una buena pregunta. Tenían que quizás esperar su oportunidad o esperar un tiempo más atrás. Había ahí como una especie de una fila en la cual tú ibas accediendo a un espacio determinado. ¿Y el gusto era refinado? Estoy pensando... Había en preferencia bien marcada. Sigo estando en la misma época, es decir, el paisajismo, el retrato más académico. Porque ¿qué pasaba entonces, por ejemplo, con una pintura que era más social, que era más comprometida con el pueblo, por ejemplo? Y no tanto el paisaje, ¿iban quedando en los márgenes? Iban quedando un poco al margen, sí. Pero lo común era ver la típica marina, la especial. Ángel Moho era un tema muy recurrente y tenía mucha aceptación. Depende también del pintor que lo hiciera. Estaba Gastón Gómez, también era un marinista destacado acá. Su temática era muy específica y muy concreta al respecto. Tenía mucha salida de su trabajo, aceptación. Manoli tenía una extraordinaria la forma en que él lograba presentar. Tenía muy hábil en la parte marina y tenía también un respaldo que lo tenía guardadito ahí. Él vendía muy bien sus trabajos a los miembros de la Fuerza Armada. Así que allí tenía, como se dijera, un gran respaldo para el trabajo, para la venta de su obra. Que eso lo mantuvo por mucho tiempo. Recuerdo una anécdota que fue comentada en esa época. Después que llegó la dictadura militar, nosotros como asociación hicimos una exposición. Estaba ya la Casa del Arte. O sea, fue posterior al año 64 que se inauguró esto, ¿verdad? Entonces, en la muestra que era de toda la asociación de esa época, había un pintor joven, había varios pintores jóvenes. Y uno de ellos presentó un tema alusivo, que indudablemente iba contra los principios de la gente que estaba en ese momento ocupando cargo, estaba en el poder. Y era una cruz, un cuadro bastante grande, vamos a ver, un metro por ocho. Era una cruz inclinada, yo me acuerdo bien perfectamente, rodeada de zarzamoras de espinas, que fluían y subían por entremedio de la cruz y iban a un cielo medio tormentoso. En la misma inauguración de la muestra esa, que estaban gente de... Claro, son medallas. Entonces preguntó, ¿quién hizo ese cuadro? Creo que era un alto oficial del ejército. Entonces le dijeron, no, allá está el joven, allá está el artista, que era el Patricio, Pato era, le decían, el Patricio era. Entonces le dijeron que uniera para... Quería conversar con él. Chula, nosotros quedamos medio asustados porque... El tema era... No era menor, claro. Era duro, duro, difícil. Pero la habilidad, lo que es el asunto del Pato, el Pato era que era un hombre, un joven, por ejemplo, un cabro joven, le dio vuelta, le dio vuelta el contenido de ese cuadro y lo transformó totalmente. Y a tal punto de que el oficial es de que le hizo la... Esa pregunta tan así al hueso. Lo aceptó. Incluso dijo, ah, qué bien. No se dio cuenta del otro contenido que era el verdadero. Si no, quizás no habría estado Patricio. Estaba por el Iván, claro. Bueno, tú ya tocaste uno de los temas más controvertidos, quizás, al menos para mí, un gran tema siempre, que es la vergüenza que ha tenido este país con la dictadura militar. Años de consecuencias políticas, sociales, económicas, la brutalidad de la muerte, la danza de la desaparición, etc. Todo lo que podemos hablar de la dictadura. ¿Qué te ocurrió a ti? Que me imagino que tienes una visión de mundo político, o una visión de mundo política, digamos. Tienes quizás una arma política, una forma de ver políticamente el mundo que estabas construyendo desde los artistas plásticos en Ejermo. Pero viene el golpe militar y ¿cómo te pilla a ti? ¿Qué percepción tú tuviste en ese momento que se inició, digamos, y de ahí en adelante? ¿Qué vivencias tú recuerdas de esos oscuros momentos, oscuros periodos, digamos? ¿Y cómo afectó la producción artística? ¿Qué ocurrió con este devenir artístico? Muy buena la pregunta tuya. Es decir, en el caso mío especial, yo me lo voy a referir, hubo una especie de... una retro... ¿Repliegue? Un repliegue, justamente. Un repliegue por un tiempo determinado y fue muy doloroso de todas maneras y que a mí me produjo un trauma. Me costó un poco salir de allí. Al hecho de que dejé un tiempo, por un tiempo, los pinceles. No podía pintar. Una suerte de duelo. Algo así, algo así. Hasta que nuevamente volví a retomar esfuerzo y logré sacar ese contenido que posteriormente me dejó satisfecho, en el contexto de las personas, de su hábitat de trabajo, lo que significaban ellos para el resto de las personas, como ejemplo. Así que, en ese sentido, yo te puedo decir que fue doloroso indudablemente para mí, pero no al extremo de cambiar de rumbo. Continué con mi línea. Y lo que yo considero que culminó todo eso fue el hecho de cuando hicimos ese mural que se restauró no hace mucho y se instaló nuevamente en la... arriba en la... en Presidente Ibañez, en el local de la Municipalidad. Allí, el año 64, ¿cuándo fue? No, 74. 74. El... el... el alcalde de esa época, que era don Toti Lalins, Stange, él llamó a concurso para realizar dos o tres murales y decorar las entradas del edificio de San Felipe Oshento. Ahí nos llegó a nosotros esa solicitud y tuvimos que hacer dentro de la Asociación de Pintores. Cada uno hizo un boceto, un tema y eso se llamó a... ¿cómo se llama? Se seleccionó el mejor, el que... dentro de lo que estábamos allí. Y... y fue elegido el trabajo mío, que es el actual... el tema que... está colocado allí. Bueno. Eso para mí ya significó... una victoria interna para mí. Porque... pude... plasmar y elaborar en los dibujos, en el contenido de ese trabajo, todo una especie de... Mensajes ocultos. Algo, sí. Mensajes ocultos. Que quizás nos pasó desapercibido o nos fue compendido en su totalidad. Pero eso quedó ahí. Sí. Y nos llevó borrado. Entonces, este fue un pequeño, para mí... Como un respiro. Un respiro. Y volver a retomar lo que estaba haciendo, porque yo creo... me imagino... yo no... era chico, pero esa catástrofe fue dolorosa y el duelo fue para algunos hasta el día de hoy. Y recordemos que la Universidad de Chile siendo Lorenzo un ex-alumno de la Facultad de Arte, la Universidad de Chile fue desmantelada completamente. Se robaron todos los hornos, todas... toda la tecnología que tenía la universidad y con la seguidilla de decanos militares. fue doloroso, fue doloroso, digamos, el tiempo y sobre todo tu universidad, la casa que te vio estudiar. Y la... ¿qué pasaba entonces en la dictadura con los circuitos ahora de exposición? ¿Tenías que resguardar más la temática que estabas pintando? ¿Qué pasó en esa escena? ¿Algo se empezó a modificar de alguna manera? Claro que sí. Es decir, como te digo, en ese tiempo todavía existía la falta de salas de exposiciones. La más tradicional y como te digo, el hotel también era un... Claro. Era un símbolo ahí de... no sé, el que lograba entrar ahí y a poner... Me imagino. Entonces se las peleaban y tal era el extremo de que todos los años, por ejemplo, bueno, aquí teníamos nosotros a Manoli, a Manuel Maldonado, que es primo mío, y él como que se iban, ¿cómo te dijera? alternando con Gastón Gómez exponer ahí. Un año le tocaba a él y cosas. Manteniendo con eso un alto nivel de asistencia, ¿no? Público, porque era otra cosa, ir al Pérez Rosales, no era como estar aquí en la municipalidad, que también era un buen salón, amplio. Entonces, todo eso se veía en esa época, a pesar que después ya llegó el Diego Rivera, la actual Casa del Arte, y cambió porque se agrandó mucho el espacio y el acceso también de las personas. ¿Tú podrías hablar si hubo artistas de la resistencia acá? Es decir, que resistieron a la dictadura, me imagino, negándoles los espacios de exhibición, sacándolos un poquito del circuito, y a pesar de eso fueron resistentes. ¿Tú te considerarías como un artista re- guión evolucionario, revolucionario en esa época? Mira, yo creo que al extremo tal de manifestar abiertamente una posición determinada, yo creo que fue muy baja todavía. Es que estaba en riesgo, corría en riesgo tu vida. Era fuerte el control. Y más en un medio chico como Puerto Montt, comparado con otras ciudades del centro e incluso Santiago, ya había cambiado el asunto. Es que todos nos conocemos aquí en Puerto Montt. Quiero hacerte unas preguntas con respecto a unas obras que hay acá que invitamos hoy día, unas obras tuyas que están aquí en la sala. Me gustaría que nos hablaras un poco de la obra. Hay una imagen bastante emblemática y muy recurrente acá en el sur. Mira, fuera de que el personaje que aparece allí en ese tema, en ese cuadro, es un típico artesano el Lalo, un joven no vidente artesano. Trabajaba con las manos. Por eso le puse mis manos ven. Porque yo lo vi trabajando a oscura, como te contaban antes. Muy natural para él. Él se desolvía adentro de su espacio, conocía todo el espacio donde él tomaba las herramientas. Yo lo vi a través de su ventana, me impactó mucho ese tema. Después me di cuenta que también era un joven que tenía mucha sensibilidad social. a pesar del drama de no ver con sus ojos, él dejaba plasmado en la madera, en el alerce, en el tallado, esa figura simbólica, o sea, figura tan nuestra como son las lanchas chilotas. Vivía de eso, vivía haciendo esas lanchas. Yo la encuentro extraordinaria. Es un tema que me gusta mucho, por eso decidí donarlo que quede en manos de este recinto diría yo casi sagrado que es la Casa del Arte Diego Rivera. Te agradecemos la entrevista, creo que va a quedar como un testimonio para muchas generaciones, sobre todo aquellos que nos interesa y a los que le va a seguir interesando el arte. te agradezco con estas micro historias que hay también dentro. Mini historias. Mini historias. Y bueno, terminamos con este conversatorio con Lorenzo Estuarto y nos veremos en una próxima oportunidad entrevistando a algún otro artista visual. Gracias Lorenzo. Muchas gracias a ustedes. Gracias por la oportunidad. Que les vaya muy bien. ¿Se puede aplaudir? Qué bonito, qué bonito. Genial. Igual. Muy buena, muchas gracias.